Leí el cantillo, seguro alcalde de Tiquicio Como yo estoy descansando, voy a seguir mi recorrido Como yo estoy descansando, voy a seguir mi recorrido Los pueblos que no he nombrado, los nombraré con cariño Los pueblos que no he nombrado, los nombraré con cariño Un saludo pa'l Tudán y el Cerro de la Unión Un saludo pa'l Tudán y el Cerro de la Unión A Río Nuevo y Payande, lo llevo en el corazón A Río Nuevo y Payande, lo llevo en el corazón Hasta donde llegaré, hasta donde llego yo Cristianismo, Tortuga, Restepo De Montecristo ¡Gracias! 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 La Maca es tierra bonita, lo digo porque es así La Maca es tierra bonita, lo digo porque es así Lo mismo que yo lo pongo y la boca de Solín Hasta donde llegaré y hasta donde llego yo En la verdad contento, lo mismo que en el golero En la verdad contento, lo mismo que en el golero A Bombay, Santa Lucía, los pueblos que tanto quiero A Bombay, Santa Lucía, los pueblos que tanto quiero Hasta donde llego yo y hasta donde llegaré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!